Música Hola, mi nombre es Juliana Ortiz Ruano, soy la ganadora de la primera edición del premio IES por mi novela Fiebre del Carnaval. Estoy muy contenta de estar aquí en Matera. Ha sido una experiencia interesante para mí conocer este espacio tan bello, lleno de historia. Estoy muy contenta de la iniciativa de todas las organizaciones que se juntaron para este premio y me interesa mucho tener la oportunidad de que una novela, que es una ficción ubicada en Esmeraldas, en Ecuador, contada por una niña, por una voz infantil, tenga espacio en otras latitudes. Y eso me pone muy contenta. Música